En esta clase vamos a hablar de lo que estamos considerando el cuarto de los productos culturales de esa parte del ser humano que se llama la cognición que es una de las funciones mentales superiores de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ha desarrollado la cognición en una forma que no la ha desarrollado ninguna otra especie. Y ha producido cosas que la cultura usa. Nosotros, más o menos por simplificar, hemos dicho que la cognición tiene en la cultura cuatro productos, dos que son más sencillos y dos que son un poquito más especializados. Los dos más sencillos los llamamos los saberes populares y la sabiduría popular. Pero yo diría que la sabiduría popular incluye productos bastante elevados, algunos de los cuales han sido recogidos en libros que son muy venerados. Así, por ejemplo, yo he citado el libro que se llama Las Analectas de Confucio. La Analectas La Analecta de Confucio. Analecta quiere decir más o menos colección o escritos recogidos. Y, a veces, lo que recogieron fueron gente que contó lo que dijo Confucio. Entonces, son expresiones de cómo los padres deben cuidar a los hijos, qué cosa es un buen rey. Y eso lo puede decir cualquiera, pero en este caso lo dijo Confucio. Hay muchas viejitas que no saben leer y que tienen una tremenda sabiduría, parecida a la de Confucio. Así que, cuando yo hablo de filosofía popular, estoy hablando de una cosa muy venerable. Y la sabiduría de estas cosas, de estas expresiones, es muy grande. Es muy grande esta sabiduría de estas cosas. Así que esas son las dos primeras. La sabiduría popular, que ya dije el otro día, mira, ponte aquí el número de la sección y la fecha que lo estás entregando a mano. Y que esta sección es la N12. Así que esas son los dos primeros productos culturales. ¿Y por qué lo llamo productos culturales? Porque, miren, son un poco diferentes en las diferentes culturas. Yo no sé si ustedes saben que a los niñitos varones de dos o tres años, sobre todo de la clase alta, en la cultura puertorriqueña. En la cultura puertorriqueña, vamos a decir, de 1890 y también del 2010, los metían con falda. Es decir, que en la cultura puertorriqueña, los niñitos chiquitos, aunque fueran varones, también se vestían con falda. Por lo menos los de la clase alta. Pero la sabiduría no está solamente en la clase alta. Ni en la gente que no tiene, no sabe ni leer, puede tener una gran sabiduría. Y entonces la sabiduría no se distingue mucho entre la sabiduría popular y la sabiduría de los grandes sabios de la antigüedad. Aunque claro, a veces estos grandes sabios de la antigüedad logran decirlo un poquito mejor. ¿Verdad? Pero eso pertenece a algo que es bastante natural, los productos naturales de la cultura, si se puede decir. En vez de decir naturales, los estoy llamando populares. Pero muchos son muy buenos. Y los saberes populares son muy buenos. A veces curan mejor que las medicinas que nosotros tenemos. Y son productos culturales, pero vienen también de la cognición. Ahora, estos productos, estos dos productos culturales, los saberes populares incluyendo el arte popular y luego la sabiduría popular, que saca reflexiones sobre la vida y todo eso. Son los dos primeros, pero se pueden refinar. Y realmente, pasado algún tiempo, han empezado a ser refinados. El saber popular, pudiéramos decir que se ha refinado en lo que ahora llamamos la ciencia. Y ya yo he dedicado como tres o cuatro clases a hablar de la ciencia. Y la sabiduría popular se ha refinado en lo que se llama la filosofía. Yo he hecho una observación que, a veces, cuando alguien la dice, suele ser mal interpretada. Pero que yo creo que es una realidad. Y que no significa que nosotros seamos mejores. Pero la verdad es que, de las diferentes culturas que hay, una cultura que, en los siglos en que la ciencia cogió mayor impulso, la cogió precisamente en la cultura nuestra, que se llama la cultura occidental. O sea que la cultura occidental se ha distinguido por la ciencia que ha dado. Ahora, otros pueblos nos están alcanzando. Y hay algunas cosas fantásticas en física y en biología y en cosas así, que se hacen en otras culturas. Por ejemplo, como Japón o la India. Pero a lo mejor en Latinoamérica también, cosas de ciencia que se están haciendo. Bueno, pero Latinoamérica es considerada parte de nuestra cultura occidental. Así que la ciencia se ha desarrollado primero, más fuertemente, en la cultura occidental. Pero como ahora estamos en un tiempo que llamamos de globalización, pues esto se ha difundido y todos los países están haciendo magnífica ciencia. Aunque uno mejor que otro. Y luego está la filosofía. La filosofía es un chin diferente. Y aquí yo puedo ser mal interpretado. Lo digo porque lo creo. Lo que voy a decir. La filosofía que yo digo que es un refinamiento de la sabiduría popular. En nuestra cultura, que es la cultura occidental. Es un poco diferente de la sabiduría. Donde quiera que esté la sabiduría. Y quizá poco a poco entendamos cuál es la diferencia. Podemos decir esta frase. La filosofía es, en gran medida, la manera de hacer sabiduría en la cultura occidental. Aunque luego se ha copiado ya bastante en las otras culturas. Otra gente lo dice un poco en chiste o un poco irónicamente. Con una palabra que vale la pena oír también. Y se puede decir, la filosofía es una enfermedad de Occidente. Porque también ha dicho tantos disparates. que uno hasta se puede reír a veces de ella. Sobre todo hay un escándalo de la filosofía. Yo creo que en una clase ya yo mencioné esto. Pero lo quiero dejar otra vez para rencor. Miren, tanto la filosofía como los saberes populares, como la sabiduría, todo, la ciencia sobre todo. Su gran ideal es encontrar la verdad de las cosas. Pero para cada cosa se puede decir que la verdad es una sola. Por ejemplo, si alguien dijera que el hombre no es un animal, y mucha otra gente dice que el hombre es un animal. Los dos no pueden tener razón. Y ya nosotros sabemos que el que tiene razón es el que dice que el hombre es un animal. Claro que esta frase tiene que ser completada. Y conviene decir, agregar este otro pedazo. El hombre es un animal, pero es un animal racional. O simplemente decir, el hombre es racional. Y si alguien dijera que el hombre no es racional, porque hay muchos locos por ahí, estaría hablando de otra cosa. Pero no estaría hablando bien del hombre. El hombre es como un ser general, todos los nacidos de hombre y mujer. Así que, nada más puede haber una verdad sobre el hombre, que es animal y que es racional. Si tú dijeras una cosa que contradice lo de arriba o lo de abajo, la animalidad o la racionalidad del hombre, te estás yendo de la verdad. Luego, la verdad tiene un sentido en que es una sola. No puede ser verdad una cosa y su contraria. Esto lo puedo decir en esta otra forma. La verdad tiende inevitablemente a la verdad, a la unidad. A decir de cada cosa siempre lo mismo. Pero, oigan esto. Históricamente, es decir, a través de la historia del hombre, la filosofía ha dicho cosas muy diferentes y contrarias. Acerca del hombre. Y acerca de muchas otras cosas también. Este es el gran escándalo de la filosofía. La filosofía siempre ha estado cambiando. Y ha dicho cosas que, alguna gente las considera una verdad como un templo. Y otra gente la considera una estupidez. Y esto lo ha hecho en todos los siglos. Y ese es el gran escándalo de la filosofía. Claro, lo que indica es que los hombres todavía no hemos llegado demasiado lejos en filosofía. Y es una cosa que tendremos que ir corrigiendo. Porque, por ejemplo, se han dicho cosas tremendas. Por ejemplo, sobre el hombre. Se ha dicho que el hombre es un ser. Y se ha dicho que el hombre no es un ser, sino como dos seres. Porque tiene dos partes irreconciliables. El cuerpo y el alma. Se ha dicho que el hombre no viene de los animales. Y claro, también se ha dicho que el hombre viene de los animales. Se ha dicho que el hombre es libre. Y se ha dicho que el hombre no es libre de nada. Se dice que el hombre, incluso después de la muerte, existirá para siempre. Y también se ha dicho que el hombre, cuando se muere, desaparece completamente. Es decir, se dicen tantas cosas absolutamente contrarias sobre el hombre. Que el hombre tiene que hacerle caso al bien. Y se ha dicho, eso es una agoría. Que el hombre puede hacer abstracción del bien y del mal. Se ha dicho, pero eso ya casi no es filosofía. Que hay un universo. Y se ha dicho que hay varios universos. Y también se ha dicho, existen cosas más allá de la naturaleza. Y se ha dicho, no existen cosas más allá de la naturaleza. Es decir, cosas completamente diferentes se han dicho seriamente en la filosofía. Así que estamos como en el escándalo de lo que es la verdad. Porque es muy difícil probar cuál de esas opiniones contrarias es verdadera y cuál es la falsa. Pero no podemos, no podemos vivir sin filosofía. Sin hablar de estas cosas. Y por ejemplo también, sin considerar la eventualidad de que exista una divinidad. Y hay quien dice que sí. Y hay quien dice que no. Habría que investigarlo. Porque cambia bastante lo que, por ejemplo, un hombre deba hacer en su vida. De manera que ese es el escándalo de la filosofía. Y quizá por eso tengan un chin de razón los que dicen que la filosofía es la enfermedad de Occidente. Porque yo creo que los pueblos dicen menos disparates. No vamos a poder decir hoy todo lo relativo a la filosofía. Pero yo les voy a decir en qué se distingue la filosofía de la ciencia. Porque son los dos productos refinados de la cultura, filosofía y ciencia. Claro, lo primero que vamos a decir es que no se distinguen al ciento por ciento. Se distinguen relativamente. Porque hay un instrumento que las dos usan y que es sumamente importante. Este instrumento que las dos usan y que es sumamente importante es algo natural en la cognición. natural en la naturaleza humana, pero completamente ausente en los demás animales. Esto que es natural en la cognición humana se llama un proceso que se llama abstracción. Este, les he dicho varias veces que en la página del profesor hay un artículo, no sé bien en cuál de los apartados. Creo que está entre los escritos editados de Villalón. Que es un artículo sobre la abstracción. Tanto la ciencia como la filosofía necesitan de la abstracción. Y la enseñanza, sobre todo desde primer grado o segundo grado hasta el último año del doctorado, necesitan de la abstracción. Bien. Hay un pensamiento que no es abstracto. Por ejemplo, cuando yo digo, mira esta hormiga o digo, mira allí a mi perra Cleo. Allí no hay abstracción. Mira el pomito. Mira el papelito. Allí no hay abstracción. Porque estoy hablando de cosas. Aquí tampoco hay abstracción. Caída. La caída es un hecho. Los hechos son lo que le pasa a las cosas. O sea que nosotros podemos pensar sin abstracciones. Claro que es un poco raro porque decir que aquello es una perra y que esto es una hormiga ya tiene algo, ¿verdad? Pero algo de abstracción. Que yo sé que esto es un insecto ya que es un vertebrado, un mamífero. Pero como no lo estoy recalcando y un niño de cuatro años no lo sabe y sabe decir mi perra Cleo y sabe decir hormiga, pues entonces en la práctica no hay abstracción allí necesariamente. El hombre puede pensar sin abstracciones cuando se está fijando en las cosas y en los hechos. Pero si el hombre quiere entrar más en las cosas y en los hechos va a tener que empezar a hacer abstracción. Y por ejemplo una abstracción es la clasificación. Este es un animal, aquel es un animal, pero son animales diferentes. Este pertenece a los insectos y aquel pertenece a los mamíferos. O sea que cuando yo quiero empezar del saber popular a un saber más científico, yo necesito empezar a encontrar abstracciones. Cuando de un perro yo digo que es un mamífero, ya eso necesita haber pasado por bastantes clasecitas. En donde se han distinguido los mamíferos de los peces, de los reptiles, de las aves. Y se ha entrado en los vertebrados, digo en los vertebrados ya entramos antes, pero se ha estado clasificando. Cuando uno logra clasificar llega a algo que no es una cosa, es un concepto. Para la mayor parte de los filósofos los conceptos no son cosas, son algo diferente. Y naturalmente todos los conceptos son abstractos. Abstracto quiere decir que se ha dejado de considerar algunos puntitos más concretos y se ha generalizado. Sacando cosas que son más esenciales en las cosas. Bien. Ahora volvamos a lo que queremos explicar. Nosotros queremos explicar la diferencia que hay entre ciencia y filosofía. Ya hemos dicho que la ciencia tiene un interés directo en las cosas y en lo que le pasa a las cosas que son los hechos. La ciencia todo el tiempo está pensando en cosas y hechos. Pero para pensar más profundamente en cosas y hechos tiene que tener algunos conceptos. En el artículo sobre la abstracción hay un cuadrito en que se ha puesto un ejemplo de cómo una abstracción se monta sobre otra abstracción. Así que yo tengo una abstracción de primer grado y luego yo puedo hacer una abstracción de la abstracción de primer grado y es una abstracción de segundo grado. Y la convierto en una abstracción de tercer grado y en la tablita de ejemplo que hay en el artículo se han puesto 16 abstracciones pasando de la una a la otra. Hablando así en plata lo que pasa con las abstracciones de la ciencia es que usan las abstracciones más pegadas a las cosas y a los hechos. Por ejemplo en la ciencia física y química se usa el concepto de densidad. La densidad no es una cosa. Es algo que habla de la relación que ciertas propiedades de las cosas tienen entre sí. La densidad es una relación, dicho en barato, entre el peso y el volumen. Pudiéramos decir entre la cantidad de materia y el espacio. Y es lo mismo, con otras palabras. Esa es la densidad. Las cosas más densas tienen más materia en la misma cantidad de espacio que las cosas menos densas. Y en la ciencia siempre se está hablando de densidad. Y cuando yo tengo que ponerle aceite al motor de mi carro, tengo que pensar qué densidad debe tener el aceite que yo le ponga. Y ordinariamente es 30 o 40. Pero si quiero ponerle 90, pues ahí la cosa cambia y mi carro no va a funcionar bien a lo mejor. Pero hay aceite de 90 grados de densidad. Así que yo tengo que distinguir, yo tengo que aplicar en la ciencia estos conceptos. Pero fíjense que cuando yo hablo del concepto de densidad, lo estoy refiriendo siempre a una cosa concreta. Al aceite, al alcohol, al mercurio, al agua. Que tienen densidad que tienen densidad que tienen densidades diferentes. Así que, aunque tengan el mismo volumen, entonces el peso es diferente. Porque la densidad de estos es diferente y es, fíjense, el mercurio es un metal y los demás no. Son sustancias diferentes. Así que, yo siempre tengo que estarme fijando que aunque yo esté usando un concepto, como el concepto de densidad, lo estoy usando en referencia a una cosa o a un hecho de esa cosa. Porque la ciencia, lo que le interesa son las cosas concretas. Ahora, la ciencia se ha dado cuenta que para hablar con propiedad de las cosas concretas, tiene que abstraer un poco. O bastante. Pero, uno puede hablar de cosas concretas, o puede hablar de cosas muy generales, tan generales que uno se está refiriendo a todo. Porque, por ejemplo, cuando yo digo ser, ¿qué cosa no es ser? Hay algunas cositas que podemos decir que no son seres, pero muy poco. Eso lo vamos a dejar para otro día. Pero todo cabe dentro de la palabra ser. Entonces, eso está muy alto. Y eso también se ha estudiado. Por ejemplo, uno y el primero que sistematizó ese estudio fue Aristóteles. Y entonces, dijo, ¿cuántas cosas se pueden decir de cualquier ser? De todo ser. Y reflexionando, reflexionando, dijo, de los seres, nada más se pueden decir diez cosas. Una más importante, y las otras, importantes también, pero no tanto. La cosa más importante que se puede decir de un ser, es decir, aquello que tiene, que si no lo tuviera, no sería ese ser. Y eso se llama la esencia. Por ejemplo, del hombre, yo tengo por fuerza decir que es un animal. Hay seres humanos que han dicho que el hombre no es un animal. Pero se equivocan. Pero del hombre, yo tengo que decir también que es racional. Vamos a decir que es que es que piensa. Y que piensa con ciertas reglas. Si yo, en mi definición de hombre, no incluyo animal, no se trata de un hombre. Si yo, en mi definición de hombre, no incluyo racional, no se trata de hombre. O sea, en la esencia del ser que se llama hombre, tienen que entrar la animalidad y la racionalidad. Y eso es la esencia de las cosas. Pero, en lo demás que yo puedo decir de un ser, las cosas pueden ir cambiando. Porque yo puedo hablar de un hombre y puedo hablar de dos hombres. Y puedo hablar de un millón de hombres. Así que la cantidad no cambia el concepto de hombre. Las cualidades, bueno, malo, bello, alto, feo, las cualidades no cambian el concepto de hombre. El lugar donde estén la ubicación no cambian el concepto de hombre. El tiempo en que vivió no cambian el concepto de hombre. Las acciones que esté tomando no cambian el concepto de hombre. lo que esté sufriendo, lo que esté recibiendo, aunque sea la luz, no cambia el concepto del hombre. La pasividad. Las relaciones, si es el padre o es el hijo, no cambian el concepto del hombre. Ambos son hombres. El modo en que está sentado o en que está de pie no cambia el concepto del hombre. El valor no se aplica tanto, se aplica, por ejemplo, en el amor. Si yo lo amo más o lo amo menos, eso no le quita nada de ser hombre. Por lo tanto, estos últimos conceptos se llaman accidentes, es decir, sucedieron, pero no transforman el ser del hombre, esencialmente. Bueno, ahí yo estoy manejando algunos uno de los conceptos más altos. El concepto más alto, ya hemos casi llegado a esa conclusión, es el concepto de ser. Pero, hay otro concepto que está muy arriba y son las únicas cosas que se pueden decir de cada ser. ¿Qué cantidad de ellos hay? ¿Qué cualidades tienen? ¿Dónde están situados? ¿En qué parte del tiempo han existido? ¿Qué actividad tienen? ¿Qué cosas sufren? ¿Qué relaciones tienen con otras cosas? ¿En qué modo están? ¿Y qué valor tienen? Eso es lo único que se puede hablar de cualquier cosa. Todos los demás son parte de esto. Bueno, ahí yo estoy haciendo filosofía. hay otro concepto que yo creo que yo voy a entrar en ello que también son muy generales, tan generales como el ser. Pero de eso hablamos otro día. ¿Qué diferencia con la ciencia que siempre está considerando los hechos concretos y lo que va a pasar? Claro, los científicos no es que sean más rudos y que no logren comprender estas cosas. Casi todos los científicos han estudiado algo de filosofía. Y muchos científicos van subiendo en los conceptos que van usando. ayer yo estaba leyendo un libro que estaba hablando de fenómenos epigenéticos y de la existencia de la teleonomía. Y estaba escrito por un biólogo. Y son conceptos altísimos. pero entonces nosotros decimos que esta gente está haciendo filosofía de la ciencia, cosa que es muy útil. Está cambiando de una esfera de la cual ordinariamente se ocupa la ciencia a una esfera de la cual se ocupa más bien la filosofía. pero casi todos ellos son Ph.D. en Biología o en Física o en Química o en Cosmología. es decir ellos ya no solamente conocen la ciencia sino que conocen la filosofía que se desprende de su ciencia. no son ni siquiera masters han llegado a Ph.D. doctorates es decir que tú puedes ir subiendo en la ciencia y usando cada vez conceptos más abstractos que necesitan basarse en otros conceptos que estaban más abajo y puedes llegar hasta lo último pero entonces vas cambiando lentamente de la ciencia a la filosofía bueno pues veo que se está moviendo quiere decir que ya es la hora ¿no? pero hemos dado yo diría la diferencia más básica que hay entre la ciencia y la filosofía si alguno no me ha entregado venga y me dice qué pasa la analecta de confusio analecta quiere decir más o menos colección o escritos recogidos y a veces lo que recogieron fueron gente que contó lo que dijo confusio entonces son expresiones de cómo los padres deben cuidar a los hijos qué cosa es un buen rey y eso lo puede decir cualquiera pero en este caso lo dijo confusio hay muchas viejitas que no saben leer y que tienen una tremenda sabiduría parecida a la de confusio así que cuando yo hablo de filosofía popular estoy hablando de una cosa muy venerable y la sabiduría de estas cosas de estas expresiones es muy grande más o menos por simplificar hemos dicho que la cognición tiene en la cultura cuatro productos dos que son más sencillos y dos que son un poquito más especializados los dos más sencillos los llamamos los dos más sencillos los llamamos los saberes populares y la sabiduría popular pero yo diría que la sabiduría popular incluye productos bastante elevados algunos de los cuales han sido recogidos en libros que son muy venerados así por ejemplo yo he citado el libro que se llama las analectas de confusión es muy grande esta sabiduría así así que esas son las dos primeras la sabiduría popular que ya dije el otro día mira ponte aquí el número de la fecha que lo estás entregando a mano y que esta sección es la N12 así que esas son los dos primeros productos culturales y ¿por qué lo llamo productos culturales porque vienen son un poco diferentes en las diferentes culturas yo no sé si ustedes saben que a los niñitos varones de dos o tres años sobre todo de la clase alta en la cultura puertorriqueña vamos a decir vamos a decir de 1890 y también del 2010 los vestían con falda es decir que en la cultura puertorriqueña los niñitos chiquitos aunque fueran varones también se vestían con falda por lo menos los de la clase alta pero la sabiduría no está solamente en la clase alta ni en la gente que no tiene no sabe ni leer puede tener una gran sabiduría y entonces la sabiduría no se distingue mucho entre la sabiduría popular y la sabiduría de los grandes sabios de la antigüedad aunque claro a veces estos grandes sabios de la antigüedad logran decirlo un poquito mejor pero eso pertenece a algo que es bastante natural los productos naturales de la cultura si se puede decir en vez de decir naturales los estoy llamando populares pero muchos son muy buenos y los saberes populares son muy buenos a veces duran mejor que las medias en esta clase vamos a hablar de lo que estamos considerando el cuarto de los productos culturales de esa parte del ser humano de esa parte del ser humano L12 que se llama la cognición que es una de las funciones mentales superiores de nuestra naturaleza nuestra naturaleza ha desarrollado la cognición en una forma que no la ha desarrollado ninguna otra especie y ha producido cosas que la cultura usa nosotros nosotros